¡Mucho gusto! Quiero robarle los minutos a las horas Y que mis padres nunca se me pongan viejos Quiero espantar la mirla por la medianoche Y rellenar su nido con un gajo de luceros Quiero a mi novia casi una niña traquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de un cañaveral La fruta madura Y un río musical Para el salgo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para el salgo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Si me enamoro me verán he sido Porque mi suerte tiene alma de papel Me pone triste tantos sueños ya perdidos Amores buenos que murieron al nacer Cuantas promesas se orillan en el camino Si fueron listos era yo las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha encampado de su jaula Que canta alegre sin embargo solitario Bajo el sombrío de un manguito en la sabana Quiero a partir el corazón mi guayabo Dilo yo una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña traquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su impresión soñadora Quiero lo dulce de un cañaderal La fruta madura Hay un río musical Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Ayogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Quiero lo dulce de un cañaderal Y la fruta madura De un río musical Vivan los hombres De un río musical De un río musical